La apraxia del habla infantil es una condición frecuente pero poco conocida. Es un trastorno del habla en el que el niño tiene dificultad para hacer movimientos precisos al hablar. Con este trastorno, los músculos del habla no son débiles, pero no funcionan normalmente porque el cerebro tiene dificultad para dirigir o coordinar los movimientos. Para hablar correctamente, el cerebro del niño que lo padezca tiene que aprender a hacer planes que le indiquen a los músculos del habla como mover los labios, la mandíbula y la lengua de manera que se obtengan sonidos precisos y palabras habladas con velocidad y ritmos normales. Puede asociarse con el retraso en el inicio de las primeras palabras, un número limitado de palabras habladas y con la capacidad de formar solo unos pocos sonidos de consonantes o vocales. Por lo general, estos síntomas se notan entre los 18 y los 2 años de edad y pueden indicar la sospecha de apraxia del habla infantil. A medida que los niños desarrollan más el habla, por lo general, entre las edades de 2 y 4 años, las características que probablemente indican apraxia del habla infantil incluyen distorsiones de vocales y consonantes, separación de sílabas en o entre palabras, errores de voz como pastel que suena como papel. Esta condición se puede tratar por medio de terapias. Lo ideal es que acudas a un especialista para que el tratamiento sea adecuado de acuerdo a la edad del niño.